Poncho de Nigris se burla cruelmente de Adrián Marcelo, tú no puedes tener hijos. Poncho de Nigris, finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, asistió como invitado especial a los programas especiales del reality show que se transmitieron el viernes, 26 de julio, para compartir su opinión sobre los nuevos participantes y responder algunas dudas sobre su amistad con Adrián Marcelo. Según el conductor Reggio Montano, los habitantes del cuarto, Tierra, no han logrado conectar con el público porque entraron, agrandados. No obstante, refrendó su apoyo a su amigo. Poncho de Nigris habló públicamente de las burlas de humor negro que ha lanzado Adrián Marcelo, principalmente del comentario sobre los extranjeros que viven en México y sobre los comentarios que el influencer lanzó en su contra. Durante años se rumoreó que Poncho de Nigris tuvo una relación romántica con la tigresa, situación de la cual Adrián Marcelo se ha pronunciado en La Casa de los Famosos México. Para ejemplificar el humor de Adrián Marcelo, habló sobre el comentario burlesco que lanzó en su contra sobre su pasado con Irma Serrano, la actriz mexicana conocida como La Tigresa. Dijo algo ahí, que es mi amigo, querían que yo fuera el nuevo Poncho de Nigris de esta temporada, pero pues yo no ando con una señora de 80 años y yo no tengo un hijo que explotar, si es humor negro eso. Yo le hubiera dicho, pues tú no puedes tener hijos, por eso no tienes hijos, dijo. Aunque Poncho de Nigris conoce cómo es su amigo, dejó entrever que su humor negro puede ser agresivo y no todas las personas lo entienden o pueden responder. Para Poncho, las bromas de Adrián, aunque personales, reflejan un tipo de humor que puede no ser bien recibido por todos. Hizo énfasis en la importancia de entender los límites y contextos del humor negro. Este tipo de humor ha llevado a Marcelo a ser objeto de controversias, especialmente por comentarios considerados ofensivos o insensibles. Por su parte, tras los comentarios de Poncho de Nigris sobre la paternidad de Adrián Marcelo, han sido calificados como crueles. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.